Comenzaron las vacaciones y el que se quiere enterrar en la arena es el presidente del PRD Jesús Zambrano. Luego de la sesión del Consejo Nacional de su partido, bueno, la mayoría echó para abajo la alianza PAN-PRD en el Estado de México. Nos mantengamos sí en la línea aliancista, pero solamente con el PT y con Convergencia. Ya llegará alguien que te valore, alguien que no te deje vestida y alborotada mientras la gente murmura y te señala con el dedo. Y donde hicieron olas fue en Marina Nacional. Integrantes del ESME organizaron tremendo zafarrancho frente a las oficinas de lo que fue Luz y Fuerza del Centro. Ahí pararon el tráfico y quemaron varios vehículos. A sus usados por su líder Martín Esparza, atacaron a varias personas, entre ellas a nuestro compañero reportero Juan Carlos Santoyo. Se robaron mi cartera, se robaron mis grabadoras. ¡Ay, Maris! ¡Ay, Averón! ¿Qué? El procurador capitalino Miguel Ángel Mancera tomó conocimiento del caso y llamó a comparecer al líder del ESME, Martín Esparza, quien al salir de la procuraduría intercambió comentarios con la prensa. Y el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, se desmarcó de este asunto. Y el jefe de la policía, Manuel Mondragón, dijo que no intervinieron como muchos hubieran querido, porque simplemente no quiso jugarse el albur. Lo más fácil es sacar un garrote. ¡Siéntese, colega! ¡Siéntese! Nosotros no usamos garrotes. ¡Ay, por favor! ¡Te está agarrando las cosas muy a pecho! No los usamos. No nada más no los sacamos. No los usamos. Y yo, como ya me cansé de echar tantos albures, me expulso a mí mismo. Y los que se traen ganas son los diputados del PRI José Ramón Martel y del PAN Carlos Pérez Cuevas. Todo empezó porque los PRIistas acusaron a la coordinadora de los diputados del PAN, Josefina Vázquez Mota, de dejarlos plantados en varias sesiones de comisiones por andar haciendo proselitismo. La discusión se dio adentro de un elevador. ¿También la sesión que desarrollaste hoy? No, y la vamos a desarrollar siempre, pero las mentiras se resolverán con verdades. No, de los temas relevantes. ¿Es que dijiste que no vas a dejar pasar una? ¿Una de qué? Que el PRI a sube los problemas de la nación. ¡No, no, no! ¡Yo diría! ¡Es que el PAN es ese! ¡Que se agarren a rasos! ¿Qué dijo? Y también la discusión se puso fuerte en el caso de la reforma laboral. La propuesta la presentó el propio Partido Revolucionario Institucional y ahora resulta que los mismos diputados PRIistas le hicieron el feo. Todos dicen que sí, pero como bien dice ese son jaliscienses, nomás que no dicen cuándo. Y para no ser indiscreto les pregunto ¿qué hubo cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, cuándo? Los PRIistas respondieron. La reforma va a salir. ¡Vis evos! ¡Sí! Sacaremos la reforma en cuanto logremos el consenso. ¡Sacatón, sacatón, sacatón! Y entonces el secretario del Trabajo le entró al asunto. Que ya prendieron la elección y que ahora sí van a ver cómo van a trabajar por las mayorías y por los jóvenes de este país. Sí, mira tú, ¿quién lo dice? Sí, cómo no. Sí, chucha, cómo no, mira, tus cuernos, ¿no? Fuera máscaras. Es hora de decidir quién está con México. No te hagas, ¿eh? Que te quites la máscara. No, no, ¿cómo crees que voy a quitar la máscara? ¡Es mi identidad secreta! Nadie puede descubrirla. Y para presionar la coordinadora de los diputados del PAN, Josefina Vázquez Mota, tomó la reforma laboral del PRI. Estamos firmando en este momento. ¿Sí es usted tan amable de firmar? Oh, es solo una carta de intención, no compromete a nada. Y el vicecoordinador PRIista en San Lázaro le respondió... Hay un viejo dicho. Ya lo dice el viejo y conocido refrán. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Ladrón que roba a ladrón, corazón que no siente. Ley laboral, labrá, labrá su tiempo. No contaban con mi astucia. Y encrestado con la reforma laboral, el secretario Lozano Sinaguaba se destapó así para la candidatura presidencial del PAN. ¿Que los panistas le apuesten? Que los panistas le apuesten. A ver, ¿quién es aquí el más gallo? Yo soy el gallo, el mero mero. ¿Me podías despertar mañana a las ocho? Y es también en la Cámara de Diputados donde le pusieron un alto al pintoresco legislador del PT, Gerardo Fernández Noroña. Agarró a la diputada del PAN, Augusta Díaz de Rivera, en sus cinco minutos y así lo despachó. Al simulacro de diputado que me antecedió en la palabra. Como quien dice, derecha la flecha al pecho. Y yo le quiero decir en el mismo sentido que a usted, que usted es una vergüenza para todos los diputados que encontramos acá. ¿Sí? Usted es una vergüenza para lo que es ser diputado y para los que venimos aquí a trabajar. Su comportamiento es indigno, vergonzoso. Ahí ya no encuentro palabras con qué decírtelo para que me entiendas. Qué poca vergüenza tienes. Usted ni siquiera es inteligente. Vino usted aquí a darle vueltas a tres o cuatro ideas desde que tomamos protesta. ¡Eres un neneo! ¡Oye, ven! Y ahí no terminó la cosa. Ya estuvo suave de que tenga usted, no, sus quince, su hora y media de fama en esta tribuna. Cada vez que sube usted decir sus estupideces, porque no son otra cosa. ¿Sí? Es usted un estúpido. No insultes, señor juez, yo prote... Y ya para finalizar... Y le voy a decir una cosa, hasta su bancada, incluso su bancada debe de estar harto de usted. ¡Harto! ¡Harto me tienes harto! El vapuleado diputado del PT al día siguiente llegó así hasta la curul de la diputada panista. Que traigo un ramo de flores para la diputada que ayer me insultó. Cada que me insulte, le regalaré al día siguiente un ramo de flores como respuesta a su majadería. Vine a traerle este humilde obsequio. ¡Ay! ¡Muchas gracias! El diputado Noroña trató de entregar el arreglo floral, pero la legisladora panista no lo aceptó. Que esto no se arregla con un ramo de flores. Que no soy yo la ofendida. El ofendido es el pueblo de México. Soy el conseje de lote de actores del Panteón Jardín. A ver si no se anda llevando las flores de las tumbas. Las mangas del chaleco y ahora que comienzan las vacaciones, pásensela de poca. Y es que en un evento del jefe de gobierno del DF, un estudiante de secundaria hablaba de los problemas familiares. Pues algunos de mis compañeros no tienen padre o no tienen madre. Entonces es muy difícil el gasto que ellos tienen. ¡Madre! ¡Ay! Y el jefe de gobierno le respondió. No te preocupes, yo también tengo compañeros que no tienen madre, ¿eh? ¡Qué boca de! Sí, buscaron a su madre, pero nunca la encontraron. ¡Ay! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias Santos Brice. Y gracias a todos los que voluntarios, pero sobre todo los que involuntariamente hacen posibles estas mangas. Sin ustedes seríamos nada.